El ex guardameta colombiano Miguel Calero está este lunes en una condición médica delicada pero estable. Después de ser sometido a un cateterismo por una trombosis cerebral en la arteria carótida, informó el equipo Pachuca del fútbol mexicano. La situación de Calero, de 41 años de edad, es delicada pero estable, indicó el jefe de los servicios médicos del Pachuca, José Antonio Torres, al informar el procedimiento al que fue sometido el ex guardameta la madrugada de este lunes. Edgar Natal, especialista mexicano en neurocirugía cardiovascular del Hospital Médica Sur, dijo que todavía no se conoce la causa que provocó la trombosis cerebral que sufrió Calero y confirmó que durante el proceso se logró quitar la oclusión. Espere esta y otras noticias en nuestra emisión de las 6 y 30 de la tarde.